Mancable es una tremenda mentira de papas, ¿sí? Y para quien ha tenido la suerte estaría en el sindicato y el carnaval. O sea, no puedes quedarse en la caja mentira, eso no se hace. Eso es una mancable. Es que no vas al carnaval porque alguna burlada hiciste y no pudiste. Y creo que eso es la esencia de esta cosa del carnaval, no te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!